Hola a todos, en esta presentación les hablaré del diagnóstico sistemático del carcinoma renal. Soy Juan Alberto Garay Mora, médico radiólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirano. El objetivo principal de esta plática es realizar un análisis estructurado de los tumores renales. Veremos una breve introducción de los mismos, así como las indicaciones más importantes de los estudios con resonancia magnética y su protocolo, y por último, algunas diapositivas acerca de la caracterización tisular. Para esta plática, no declaro conflictos de interés. Iniciamos esta plática con una breve introducción. En 2020, el cáncer de riñón ocupó el lugar número 16 de todos los cánceres con 2.2% de nuevos casos. Según la clasificación de la OMS de 2016, se pueden clasificar más de 45 subtipos de tumores renales, siendo algunos raros como el carcinoma de células renales con deficiencia de succinato deshidrogenasa o ser tan específicos para el diagnóstico de un carcinoma de células renales papilar de subtipo células claras. Sin embargo, por imagen, la clasificación de los tumores renales lo podremos agrupar en tres grandes grupos. Aquellos tumores quísticos, aquellos tumores sólidos o aquellos que tienen una presentación infiltrativa. En esta plática, veremos principalmente el abordaje de aquellos tumores sólidos. De los tumores renales sólidos, el carcinoma de células renales es el tumor más común en adultos, sobre todo en hombres de la tercera edad. Tiene tres principales subtipos histológicos, siendo el más común el de células claras. A continuación, veremos las indicaciones más importantes para la realización de una resonancia magnética para caracterización de tumores renales. Una de las principales indicaciones para la realización de una resonancia magnética es que haya contraindicación para uso de contraste yodado, sobre todo en aquellos pacientes que presenten alergia o falla renal. También en aquellos pacientes donde haya que evitar la radiación ionizante. Sin duda alguna, la resonancia magnética nos permite caracterizar los tumores renales ya que posee un magnífico contraste de tejidos blandos, además de que presenta una mayor sensibilidad para detectar aquellas zonas con realce anormal. Cabe decir que también una de las indicaciones para realizar una resonancia magnética es la caracterización incompleta por ultrasonido o tomografía computarizada de una lesión renal. Recuerden que la resonancia magnética no es el método de primera línea para hematuria, ya que aquí se prefiere el uso de una tomografía computarizada para la detección de litos. En las siguientes diapositivas veremos el protocolo de resonancia magnética que utilizamos actualmente en el instituto. En el protocolo de resonancia magnética para tumores renales tenemos dos secuencias para la caracterización morfológica de las lesiones, una potenciada T2 y la otra T1. También una secuencia contrastada multifásica para la caracterización de realces anormales y por último una secuencia de difusión para valorar la parte funcional del tumor. Sin duda alguna, la mejor secuencia para la caracterización morfológica de las lesiones renales es la secuencia ponderada T2 single shot fase spineco, ya que es una secuencia que nos permite hacer adquisiciones muy rápidas y por lo tanto es insensible al movimiento. En este primer ejemplo vemos el riñón izquierdo con dos lesiones, una altamente hiperintensa en la región interpolar y otra moderadamente hipointensa en el polo superior. En este segundo ejemplo observamos una lesión quística con un septo fino interno y por último tenemos otra masa renal derecha la cual presenta múltiples septos, algunos gruesos en su interior, pero sobre todo podemos definir también un contenido heterogéneo en el interior de la lesión. La alta hiperintensidad homogénea en un tumor renal permite diagnosticar un quiste simple la gran mayoría de las veces. Sin embargo, si existe la sospecha alta de una lesión neoplásica es indispensable el uso de material de contraste intravenoso para definir reforzamientos murales o incluso porciones sólidas intralesionales. La secuencia dentro y fuera de fase es una secuencia ponderada T1 gradiente que nos permite el uso del artefacto de desplazamiento químico para la caracterización de lesiones renales. Estos dos cubos representan voxeles en nuestra imagen. En cada uno de ellos está presente una molécula de agua y una molécula de grasa. En la secuencia dentro de fase, el tiempo de eco mayor permite que los protones de agua y de grasa precesen en la misma dirección. En la secuencia fuera de fase, la disminución en el tiempo de eco permite que los protones de agua y de grasa precesen en diferente dirección. De esa manera obtenemos el artefacto de desplazamiento químico. Si solamente tenemos moléculas de agua o moléculas de grasa en nuestro voxel no veremos el artefacto de desplazamiento químico, es decir, no habrá caída de la señal. En estos ejemplos señalados con círculos no vemos una caída de señal en el tejido celular subcutáneo debido a que en los voxeles solamente existen moléculas de grasa. El artefacto de tinta china señalado con las flechas está presente en aquellas zonas donde hay una interacción de moléculas de agua y de grasa en los voxeles. Por ejemplo, en aquellas superficies de los órganos sólidos que colindan con la grasa visceral. El artefacto de tinta china es útil para la caracterización de angiomilipomas ricos en grasa. Como es una lesión que solamente contiene moléculas de grasa no va a tener una caída de señal franca en la secuencia fuera de fase. Sin embargo, podemos ver esta tinta china alrededor de la misma lesión debido a que la parte circundante del parénchima renal correspondería a aquellas moléculas de agua y por lo tanto, al momento de tener este principio de una molécula de agua y una molécula de grasa en el mismo voxel si veremos la caída de señal o el artefacto de desplazamiento químico. Es importante reconocer el tipo de grasa que vamos a visualizar en los tumores renales. Existe grasa macroscópica, sobre todo visualizada en adipocitos y grasa intracelular en la cual observaremos lípidos en el citoplasma de las células. A continuación y de manera esquemática explicaré el uso del artefacto de desplazamiento químico para el estudio de los diferentes tipos de grasa. Los cubos representan voxeles. En este primer caso, estos voxeles solamente contienen moléculas de grasa. En este caso, grasa macroscópica. Una de las lesiones que solamente contiene grasa macroscópica es el angiomilipoma rico en grasa. Por lo tanto, en una secuencia fuera de fase solo veremos el artefacto de tinta china sin embargo la lesión no tendrá caída de señal. En los siguientes voxeles solamente tendremos moléculas de agua y no tendremos una caída de señal en secuencia fuera de fase. Sin embargo, cuando existen moléculas de agua y de grasa en un mismo voxel sí veremos el artefacto de desplazamiento químico y por lo tanto una caída de señal en este voxel. Cabe destacar que la grasa intracelular será un hallazgo muy importante y relevante en aquellos carcinomas de células renales subtipo células claras. Sin embargo, también habrá lesiones benignas como el angiomilipoma pobre en grasa el cual también tendrá una característica similar con caída de señal en secuencia fuera de fase. A continuación les muestro dos ejemplos de tumores renales con grasa intracelular uno localizado en el riñón derecho y el otro en el riñón izquierdo. Señalado con flechas vemos el artefacto de desplazamiento químico es decir, caída de señal en secuencia fuera de fase. El tumor renal derecho correspondió a un angiomilipoma pobre en grasa y el tumor en el riñón izquierdo correspondió a un carcinoma de células renales subtipo células claras. El análisis cuantitativo de la grasa intracelular lo haremos a través del índice de intensidad de señal en T1. Cabe destacar que no hay diferencia entre el carcinoma de células renales subtipo células claras y el angiomilipoma pobre en grasa. En este metanálisis no hubo diferencia significativa para la diferenciación entre un angiomilipoma pobre en grasa de un carcinoma de células renales subtipo células claras. Sin embargo, este índice sí es útil para la adecuada diferenciación entre los diferentes subtipos de carcinoma de células renales siendo el subtipo de células claras el que mostró un incremento significativo del índice de intensidad de señal en T1 con respecto a los tipos papilar y cromófobo es decir, el carcinoma de células claras presenta grasa intracelular y por lo tanto es una característica distintiva entre los diferentes carcinomas renales. También podemos hacer una cuantificación de la intensidad de señal con secuencias ponderadas a T2 a través de la razón T2 tumor corteza. Por lo tanto, aquellas lesiones altamente hiperintensas tendrán una razón T2 mucho mayor que aquellas lesiones que son hipointensas en secuencias ponderadas a T2. Particularmente, la razón T2 será muy útil para la distinción entre el angiomilipoma pobre en grasa del carcinoma de células renales subtipo células claras. La razón T2 en los carcinomas renales subtipo células claras es mucho mayor que en el angiomilipoma pobre en grasa. Por lo tanto, los carcinomas renales subtipo células claras son lesiones hiperintensas con respecto a los angiomilipomas pobres en grasa que serán lesiones hipointensas en aquellas secuencias ponderadas a T2. Ahora bien, no hay una diferencia significativa entre la razón T2 entre el carcinoma renal subtipo papilar y el angiomilipoma pobre en grasa debido a que ambas son lesiones hipointensas y tendrán razones T2 similares. En esta gráfica les muestro la relación tumor corteza valorada por tomografía en fase simple la cual puede ser una herramienta útil para la diferenciación del angiomilipoma pobre en grasa de los dos principales subtipos de carcinoma renal. La cuantificación del realce arterial será importante para diferenciar tumores renales hipointensos en T2. En la gráfica se representa en el eje de las X la razón T2 y en el eje de las Y la razón de realce arterial tardío. Los tumores localizados a la izquierda de la línea azul son en su mayoría tumores hipointensos y los tumores localizados por arriba de la línea amarilla son en su mayoría tumores con hiperrealce arterial. De esta forma aquellos tumores que se encuentran dentro del círculo rojo serán tumores hipointensos y serán tumores hipervasculares. En este caso la gran mayoría corresponde a angiomilipomas pobres en grasa. Mientras que los tumores localizados dentro del círculo verde serán tumores hipointensos e hipovasculares. En este caso en su mayoría corresponden a carcinoma renal subtipo papilar. De esta forma el índice de realce arterial tardío será importante para una distinción entre angiomilipoma pobre en grasa y carcinoma renal subtipo papilar. A continuación veremos las principales características por imagen del angiomilipoma pobre en grasa. El tumor localizado en el polo superior del riñón izquierdo es marcadamente hipointenso al comparar con la corteza renal adyacente. Y otra característica distintiva de la angiomilipoma pobre en grasa es la presencia de áreas de grasa intracelular como la señalada con la flecha en la secuencia fuera de fase. En tomografía computarizada el angiomilipoma pobre en grasa va a ser hiperdenso en fase simple y es hipovascular en fase contrastada. El otro tumor renal con grasa intracelular es el carcinoma de células renales subtipo células claras. En las imágenes de la izquierda podemos ver zonas del tumor con caída de señal en secuencia fuera de fase. Cabe señalar la zona hipointensa en el tumor en secuencia dentro de fase señalada con la flecha roja que corresponde con necrosis. En secuencias post-contraste podemos delimitar de forma más precisa la zona de necrosis en el interior del tumor. Esta característica es importante recordar ya que eleva la sospecha de carcinoma de células renales subtipo células claras. La valoración de tumores renales asociados a hemorragia es complicada en secuencias pre-contraste debido al incremento difuso de la intensidad de señal. Por otro lado para tener certeza de que existe realce en el tumor sobre todo en aquellos hipovasculares es necesario tener un incremento de señal de al menos 15% posterior a 2 minutos. Actualmente con el post-procesamiento de las imágenes para obtener secuencias de sustracción podremos tener la seguridad de que existe realce sin hacer cuantificación de la intensidad de señal. En esta imagen post-contraste observamos dos tumores renales aparentemente hipovasculares uno localizado en el polo superior y el otro en el polo inferior. En la secuencia pre-contraste vemos que el tumor localizado en el polo inferior es hiperintenso lo que sugiere un contenido hemorrágico. Para la obtención de secuencias de sustracción restaremos la señal de la imagen pre-contraste a la imagen contrastada de esta forma confirmamos que no hay ningún realce en el tumor del polo inferior el cual corresponde a un quiste hemorrágico sin embargo el tumor en polo superior si mostró un leve realce el cual es menor al parínquima adyacente la histopatología del tumor fue de carcinoma renal subtipo papilar la última secuencia que analizaremos es la difusión y su correlación con los mapas de ADC recordemos que a menor valor de ADC la probabilidad de una entidad neoplásica es mayor en la gráfica vemos que las lesiones benignas como quistes bosniak 1 y 2 presentan un valor de ADC alto y este valor disminuye con neplasias malignas quísticas y sólidas es de llamar la atención que el ángel lipoma pobre en grasa presenta un valor de ADC muy bajo por tal motivo será un error suponer que cualquier tumor renal con restricción a la difusión tendrá un comportamiento maligno la recomendación es basar su diagnóstico en las secuencias morfológicas y secuencias contrastadas multipásicas para la correcta caracterización de tumores renales por último en las siguientes diapositivas abordaremos la caracterización tisular por resonancia magnética de los tumores renales sin duda el análisis de secuencias ponderadas a T2 y postcontraste será el pilar para la adecuada caracterización de tumores renales también mencionaremos algunas características adicionales que pueden apoyar nuestro diagnóstico por imagen empecemos con la secuencia T2 si el tumor es hiperintenso es decir que tiene una intensidad de señal igual o mayor que la corteza renal con alta seguridad podremos reducir nuestros diagnósticos diferenciales a solo dos entidades el carcinoma de células renales subtipo células claras y el oncocitoma la sospecha de carcinoma de células renales subtipo células claras incrementa si detectamos que este tumor renal hiperintenso es además hipervascular es decir que presenta un realce igual o mayor a la corteza renal adyacente y nuestra certeza será aún mayor si esa lesión tiene áreas con grasa intracelular recuerden entonces aquel tumor renal hiperintenso en T2 hipervascular y con áreas de grasa intracelular será considerado un carcinoma de células renales subtipo células claras hasta demostrar lo contrario por otro lado el oncocitoma puede tener un comportamiento similar siendo hiperintenso en T2 e hipervascular sin embargo detectar características como necrosis y grasa intracelular deberán inclinar la balanza hacia la sospecha de una entidad maligna cuando analizamos un tumor renal hipointenso en T2 tendremos al menos cuatro diagnósticos diferenciales dos de ellos serán entidades malignas carcinoma de células renales subtipo papilar y cromófobo y dos de ellos serán entidades benignas oncocitoma y angiomilipoma pobre en grasa centraremos nuestra atención a los más frecuentes siendo la entidad benigna el angiomilipoma pobre en grasa del cual ya vimos su comportamiento en diapositivas previas y del carcinoma de células renales subtipo papilar que analizaremos a continuación el cáncer renal subtipo papilar puede tener una presentación sólida o con necrosis o con una degeneración quística hemorrágica sin embargo la característica que vamos a ver en todos los subtipos será una hipointensidad en T2 otra característica que acompañará a todas las presentaciones del cáncer renal subtipo papilar será el hiporrealce que veremos en el tejido tumoral por último vale la pena señalar la inversión de realce segmentario que es un hallazgo que se describió inicialmente en tomografía algunos tumores como el oncositoma lo presentan y fue una variable que al menos en este artículo permitió diferenciarlos del resto de carcinomas de células renales la inversión de realce segmentario consiste en lo siguiente en una fase arterial tardía habrá zonas del tumor con hiperrealce y otras zonas hipovasculares posteriormente en fases tardías veremos que las zonas que eran hipovasculares presentarán un realce tardío y las zonas hipervasculares tendrán un lavado cabe señalar que por resonancia magnética este hallazgo no presentó diferencias significativas para distinguir el oncositoma del carcinoma de células renales subtipo cromófobo esto debido a su configuración histológica similar para finalizar la charla les comparto algunos datos a recordar cuando realicen el abordaje de tumores renales cuando vean grasa macroscópica en el tumor renal piensen primeramente en angiomilipoma rico en grasa identifiquen el artefacto de tinta china y corroboren la presencia de grasa macroscópica consecuencias con saturación grasa si el tumor tiene grasa intravoxel o grasa intracelular pensarán primeramente en angiomilipoma pobre en grasa o carcinoma de células renales subtipo células claras y podrían hacer una distinción entre estas dos entidades a través del análisis de secuencias T2 recuerden el carcinoma de células renales subtipo de células claras será una lesión hiperintensa mientras que el angiomilipoma pobre en grasa será una lesión hipointensa el fenotipo distintivo por resonancia magnética del carcinoma de células renales subtipo papilar será de una lesión hipointensa en T2 e hipovascular por el contrario el fenotipo de carcinoma de células renales subtipo células claras será de un tumor hiperintenso en T2 e hipervascular por último hay dos entidades que presentarán características inespecíficas en resonancia magnética como lo son el oncocitoma y el carcinoma renal cromófobo muchas gracias por su atención gracias 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 Gracias.